ok pequeña aclaración muchachos para lo del evento de gemas por dos tal vez alguien está perdido o va a ser la primera vez que va a ser el evento vamos aquí arribita ok el evento va así de las gemas dobles ok normalmente nosotros cuando entramos aquí a la fisura antigua se nos va habilitar un botón como por aquí abajito por algún lugar de donde estoy moviendo el mouse y nos va a preguntar si queremos activar que sea esta run la que vamos a poner nuestras 10 cimeras eternas legendarias o 10 cimeras normales legendarias igual o mezcladas y esas te va a contar por dos así que si tú sólo pones tres entonces te lo va a multiplicar ese 3 por 2 serían 6 y así o sea que lo más recomendable es meter 10 y ya está es todo simplemente tienes que activar un botón es eso ahora en cuanto a la diferencia de cimera legendaria y de cimera eterna es de que la cimera eterna como todos ustedes ya saben nos da gemas legendarias ligadas que no puedes tradear están ligadas a tu alma por decirlo de de una forma no son como estas no tiene el simbolito de comerciante digamos este de acá tiene el simbolito de comerciante de hecho se ve mejor aquí justito al lado tiene como una balancita no esa balancita como este otro de aquí abajo como este otro como este otro eso se puede tradear en el mercado y eso qué quiere decir que con las otras cimeras aquí está con las otras cimeras legendarias eternas es con las que sí o sí te asegura que te va a salir una que puedes tradear en el mercado hay un pero de esto yo incluso al inicio yo creí que funcionaba de otra forma pero no es así desde que nos llegó el evento y la primera vez lo aclaramos es de que si tú usas digamos 10 cimeras legendarias eternas 10 metes aquí 10 en el evento le pones activar te lo va a multiplicar por 2 entonces las 10 lo va a multiplicar por 2 van a ser 20 esas 20 van a ser tranquilamente para meter al mercado no las 10 extra que te da o las que sea que te dé extra no vas a poder meterlo al mercado sí o sí van a ser ligadas a ti sí o sí así que las extras no nos ilusionen son ligadas sí o sí lo único que no va a ser ligado van a ser las cimeras eternas originales no no el duplicado de 10 que te van a dar de aquí ya da prácticamente igual otra diferencia que deberían tomar en cuenta sería el historial esto y esto tiene su conteo propio la cimera legendaria normal tiene su propio conteo para el piti como es conocido el término piti para que no conozca igual término piti significa digamos sacan una gema ahorita ahorita sacan una gema legendaria cinco estrellas está buenísima y el juego consiste en cualquier juego de hecho tenemos este sistema de piti es asegurar esa gema de hecho ahorita no lo vemos pero aquí ahorita nos va a salir de que tenemos que activar cierta shed de que si nos sale cinco estrellas sí o sí tenemos un 50 por ciento de chance de que sea esta gema o una aleatoria el piti es el piti pues dicen por ahí es que hay alguien que no puede saber el piti es como llegar a ese conteo en este juego tenemos un piti asegurado de 50 eso quiere decir que al tiro número 50 tu cimera legendaria utilizada número 50 tiene 50 por ciento de probabilidades teóricamente de ser esa gema legendaria nueva que han sacado o otra gema legendaria pero igualmente de cinco estrellas ahora de cuántas estrellas va a tener despertado es completamente aleatorio da igual cuál de las dos uses cada una tiene su conteo de 50 propio esta cimera legendaria normal tiene su conteo de 50 esta eterna igual tiene su propio conteo de 50 tienes que saber más o menos por dónde vas lo recomendable para el evento sería llegar como un conteo de 40 45 yo les recomendaría llegar a un conteo de 45 usadas para que ya sea asegurada no una de cinco estrellas y cuando la uses en el por dos te vas te va a multiplicar esas cinco estrellas asegurada por dos y vas a sacar el doble dos gemas de cinco estrellas aleatorias pero te las vas a sacar eso recomendable para este evento de gemas legendarias por dos después sería obvio que estoy dando por si acaso el ejemplo de si tuviéramos ahorita una gema en promoción una gema en promoción es una gema que acaban de sacar ahorita no hay promoción de nada pero recordarán de que cuando sacan una gema legendaria sí o sí aquí arribita está en promoción y que tenemos que activar una especie de pasiva de que si nos sale de va a ser 50 por ciento ese esa gema es así en todos los gachapones esto es un gachapón prácticamente antes teníamos que acomodar esto cambiar prioridad después de que tú pones tres simeras legendarias tenemos que darle a la tuerquita de acá por si acaso no más y podemos darle prioridad a que gastar que gastar en este botón de agregar 7 si ahorita yo le doy clic agregar 7 va a gastar todas las simeras legendarias que me queden después de que se acabe si es que se acaba va a poner todas las eternas y después las simeras raras este orden lo puedes configurar como si te dé la gana si le pongo simera rara en primero entonces va a gastar eso le doy confirmar y si agrego 7 ahí está las raras sí que si quitamos eso y ponemos la legendaria y después las raras confirmar agregar ahí estaba hasta gasto gastó las cinco que tenía aquí y la puso después las normales para el evento obviamente obviamente les recomiendo un montón de que usen todas las que puedan o el evento va a ser por dos vueltas así que van a tener dos runes dos runes que tendrían que hacer con 20 gemas en sí para sacar 40 así que junten como sea 20 gemas perdón 20 simeras legendarias da igual cual sea si es que tienes tu conteo de 50 cómo saber si estar en tu conteo de 50 cercano para que te asegure 5 estrellas y usarlo en este evento a no ser que tengas la mala suerte que por llegar al 45 te salga un 5 estrellas un poquito pero ya aquí se puede ver historial de simeras lo malo de este historial como pueden apreciar es de que también te muestra de las raras no añadieron un filtro para quitar esto y solamente mostrar ya sea de estas simeras legendarias normales o de las eternas que urge urge siempre lo he dicho urge aquí un cambio un filtro no lo ponen hasta ahorita pues no no puedo hacer nada tampoco en qué queda en tu memoria pero por lo menos de aquí se pueden dar más o menos una idea bajen hasta encontrar unos 5 estrellas vean de cualquier tipo era y de ahí traten de hacer un conteo pero aquí tienes un historial más o menos detallado para saber dónde has quedado en qué momento has sacado un 5 estrellas para tomarlo en cuenta en el evento si me sale una gema de 5 estrellas antes de los 50 piti se reinicia no hay una forma que el juego te diga has gastado evidentemente tu piti mía me está hablando dice yo anoto mía por si acaso para que no sepa quién te está hablando de uno es una chica una jugadora bastante pro en el juego nos dice yo anoto mis blasones gastados y cuando llego a 40 dejo de gastar para asegurarme la legendaria por cierto mía tú opinas algo eso de que se asegura sí o sí o se pierde el piti mía nos dice que se resetea yo lo anoto cada que sale una legendaria y dejo el contador en cero ambos se resetean y debes llevar cuentas separadas en cada una si tienes que ser bien organizado para esto el historial como han visto no sirve pero en todo caso esto es más para free to play no para alguien que le mete algo de dinero aunque sea va a tener más cimeras entonces el conteo lo va a llevar mucho más sencillo pero para un free to play puede pasar tranquilamente unos cuantos meses y ya no te acuerdas así que lleva bien un conteíto o algo porque si no terrible o